El 43 Grupo es una unidad de fuerzas aéreas del Ejército del Aire que está dedicada, o que su misión principal es la extinción de incendios forestales para lo cual trabaja conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente Dice el incendio que quiere que actuemos y nosotros nos desplazamos al sitio y actuamos lo mejor que podemos Sobre todo la rapidez, porque nosotros volamos a una velocidad aproximada de unos 160 nudos que viene a ser unos 300 km por hora ¿Necesitáis una preparación especial para pilotar este tipo de aviones? No, bueno, en principio en cualquier escuadrón del Ejército del Aire se hace lo mismo Tienes tu formación previa y después la específica ya dentro de cada escuadrón cuando llegas Es decir, no hay nada específico para ser piloto de apagafuegos Se hace aquí el curso de entrenamiento dentro de la unidad propia y ya está Sí, las características más importantes de este avión es la zona de la recogida de agua y los depósitos de agua, por donde sale el agua cuando se lanza el incendio Esto se baja automáticamente desde cabina, es un sistema hidráulico controlado electrónicamente y por aquí, y por su gemela, en otro lado, lo que llamamos gasprobes es por donde entra el agua por presión dinámica, o sea, ningún tipo de bomba ni nada simplemente por la velocidad que lleva el avión unos 70 nudos en el agua Entran las 6 toneladas de agua, los 12.000 libras más o menos, en unos 10-12 segundos Pueden lanzar las dos a la vez, lo que llamamos nosotros en voz que sale todo el agua de golpe, o bien una primero y en otra pasada, o a la vez, o a continuación, la otra Bueno, básicamente nosotros ensayamos lo que luego nos vamos a encontrar en una misión real y eso consiste en ensayar los tipos de carga de agua que podemos hacer y los tipos de lanzamiento La carga se puede hacer saliendo desde parado es decir, amerizando en el pantano, parando el avión y luego saliendo un despegue como si fuera un despegue normal o aterrizando en el agua sin parar, que es la que se suele hacer porque es más rápida y en cuanto a la descarga, pues bueno, el tipo de descarga depende de la vegetación que te puedas encontrar si son árboles altos o bajos y luego de la propia orografía entonces ensayarán lanzamientos con más pendiente, menos y demás Yo siempre digo que, bueno, el resto de escuelones de la ejército del aire hacen muy pocas misiones reales y sin embargo nosotros, pues en verano, todas las del mundo entonces llegar a un incendio y cuando te has ido que esté apagado, pues la verdad es que es muy gratificante El trabajo de extinción de incendios forestales es de los más arriesgados que hay porque se vuela muy bajo al hacer calor, sobre todo en verano, pues hay mucha turbulencia luego también hay que contar con el propio calor del incendio se opera en pantanos o en embalses que lógicamente no están preparados ni balizados para cargar en la zona del incendio se concentran muchos aviones en poco espacio con lo cual hay que estar muy atento y esa atención constante lleva un, digamos, un estrés una carga de trabajo importante ¿Qué es lo mejor que tiene este trabajo? Pues yo diría dos cosas, claramente primero, el compañerismo que hay porque ha sido una misión más o menos peligrosa pues eso une mucho a la gente y luego por otra parte la misión en sí Que se está haciendo una labor verdaderamente útil para la sociedad y además el vuelo es de los más bonitos que hay en avión So maybe tomorrow I'll find my way home ¡Gracias!